Hola, mi nombre es Leo Bartolón, aquí con la compañía de INM, fuera de Atlanta, Georgia. En este momento le voy a estar dando el servicio técnico de la AMS. Cuando abren la máquina de la AMS, puede ver que aquí, donde caen el producto de cada producto de la máquina, tienen un sistema de garantía. Son asesores como la puerta del garage de uno. Este sistema deja leer que los productos caen adentro de la máquina, y si no caen, la persona puede coger su dinero para atrás o si no puede comprar otro producto. Cuando abren esta puerta, que se puede poner seguro, adentro van a tener una tarjeta de memoria, un proyecto de ley, billetero, monedero, y después, donde van las monedas. Y si quieren, y si tienen un problema con la bandeja, la cosa que pueden hacer es, meter su mano abajo de la bandeja, por de atrás, levántalo de atrás, saca la bandeja todo para afuera. Ahora, pueden hacer lo que sea a la bandeja. Tiene seis piezas de cable para poner, ni una silla, o si no, ni una mesa para programar. Cuando terminan, la única cosa que tienen que hacer es, empujar el cable para atrás, adentro de la máquina, y ponerlo encima de su varilla, de la bandeja, y empujarla para atrás, y acá en su posición, lo pueden volver a salir para afuera. Y así, se puede cambiar el resorte, o si no, se puede cambiar el motor de la máquina, en cada bandeja. Y si quieren, pueden desconectar la bandeja, jalando el cable para afuera. Cuando están listos, lo pueden poner para atrás, y después conectar de nuevo. Así, se desconecta cada bandeja atrás de la máquina. Cuando están listos para programar la tarjeta de memoria, a diferente precio, la única cosa que tienen que hacer, es encontrar la tarjeta de memoria, que pueden ver ahorita, que está encima del monedero. Presionan el botón amarillo una vez, y después pueden cerrar la puerta a un grado de 45. Cuando están listos para programar el precio de la máquina, recuerden, tienen que presionar el botón amarillo de la tarjeta de memoria. Ya cuando están, enfrente de la máquina, presionan el numeral, para que enseñe a programación de precio. Cuando enseña programación de precio, tienen que presionar el número uno, para programar el precio. Aquí lo van a preguntar, que presionen los números de selección, que ustedes quieren programar el precio. Ejemplo, el número 16. No enseña el precio original. Después, lo dan un mensaje, que lo quieren cambiar, presionan el número 9. Se pone a blanco, o a cero, o pueden programar el precio que uno quiere. Ejemplo, 75 centavos. 7, 5. Presionan la estrella dos veces. 1, 2. La selección número 16 ya está salvado. Eso es cuando se, así se programa la máquina del precio. Cuando están listos para vender, presionan la estrella dos veces, hasta que dice, servicio de garantía, listo para vender. En esta máquina se puede programar, para cualquier peso, o dinero, para cualquier país. Y si tienen pregunta, llámame a mí, preguntan por Leo, a la compañía de A&M, Ventas de Máquinas. ¡Gracias! ¡Gracias!